Por qué amada mía La soledad duele Quiero verte Ahora Thinking back to how it started I can't believe the way we parted Por qué mi amor, por qué mi amor, did you have to go? So treating me like I'm a stranger Can't you see my heart's in danger? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué mi amor? Did you let me go? La vida sin ti mi amor Es como los días sin luz Una noche sin tu voz No caminos al final Me pido a Dios por favor Que siempre nos dé esa luz Que es tu fuego de amor Ca Fontnos al final Hay da,'ll bella Y hay da,'ll bella Y hay da,'ll bella Si me podéis n'estudili Hay da,'ll bella,'ll bella Si me podéis olvidar Hay da,'ll be là,'ll bella Y hay da,'ll bella She me podéisait jamais te olvidar Shampoo de jambe tu glía Shampoo de jambe tu glía I think about the words you told me The night you left me cold and lonely Por qué mi amor, por qué mi amor Did you walk away You said you couldn't stay much longer But girl, I thought that we were stronger Por qué mi amor, por qué mi amor Did we end this way La vida sin ti, mi amor Es como los días sin luz Una noche sin tu voz Tu camino es el final Te pido a Dios, por favor Que siempre nos desalude Y es tu fuego de amor Te pido a Dios, por qué mi amor Shampoo de jambe tu glía Hay da le a le na Hay da le a le na Hay da le a le na Shampoo de jambe tu glía La mano en la cabeza yo quiero bailar La mano en la cintura yo quiero bailar Y contigo yo quiero coser Y contigo yo quiero coser Ven de acá Ay, ay, ay La mano en la cabeza yo quiero bailar La mano en la cintura yo quiero bailar Y contigo yo quiero coser Ven de acá Hay da le a le na Hay da le a le na Je me pourrais jamais t'oublier Hay da le a le na Hay da le a le na Je me pourrais jamais t'oublier Hay da le a le na Hay da le a le na Je me pourrais jamais t'oublier Hay da le a le na Hay da le a le na Je me pourrais jamais t'oublier